En el video de hoy nos pasaremos Minecraft en un bloque de dinero Si rompemos este bloque podremos recibir dinero ilimitado Y comprar super objetos de gente millonaria Como este jetpack volador O estas herramientas y armas super millonarias O incluso una radio para suministros aéreos Pero si nos caemos perderemos todo nuestro dinero Y también tendremos enemigos millonarios Malditos envidiosos La única manera de poder ganar será comprando todas las islas y propiedades del mundo Desde una casa noob hasta una empresa millonaria con mi nombre Podríamos comprar el banco de un millón de dólares O nos quedaremos pobres para toda la vida Comenta dinero Y quiero ver 100 mil likes para otro video como este Suscríbete que ya casi llegamos a los 4 millones Y me ayudarías un montón Y bienvenidos El día de hoy chicos Los he traído un reto super épico En un bloque de dinero En este bloque conseguiremos todas las riquezas que queramos Por fin completaré mi sueño de ser Taxista Multimillonario Yo quiero ser taquero Yo quiero ser el amor de tu vida Bienvenidos Yo quiero ser una monster high ¿Qué quieres ser? ¿Qué? Una monster high ¿Una muñeca? Yo quiero ser Barbie Ella puede ser lo que tú no quieres ser Barbie ¿Cómo dijo? Bueno Y como pueden ver chicos Arriba tenemos nuestra primera misión Comprar nuestra primera casa Y no, no ser una casa de millonarios Porque somos humildes Allá abajo pueden ver nuestro dinero Tenemos 0 dólares Ay, nos asemeja mucho a la vida real chicos Tenemos nuestra primera misión Que dice Compra tu primer casa Y nuestra primer casa Será nada más y nada menos que La casa de noob No, no quiero No quiero Yo quiero la millonaria No, no, no Viejo Lada ya está bonita Tiene cosas adentro O sea, tenemos Tenemos que ir trabajando bien O sea, y lo primero Lo primero Hay que ir rompiendo nuestro bloque de dinero bro Así que Tenemos un dólar Sí, somos ricos Bueno, muerte Vale, perfecto No quiero gente emocionada Ni yo quiero que estés callado ¿Ok? Porque hablaste Perdiste No, perdimos No, chicos Se me olvidó decir algo Cada vez que mueren Perdemos todo el dinero Acabo de perder un dólar ¿Ves? Ahora tenemos un dólar No mames Mira cómo va a cambiar ahora A 0 dólares Espérenlo 0 dólares Bueno chicos Después de ver todas estas propiedades Que me quiero comprar Es momento De conseguir dinero Como todo un puerco Denle, denle Rompan Rompan, rompan Rompan, rompan Rompan, rompan Espera, 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 espera Ya casi llegamos a mil dólares Y yo creo que hay que celebrar esto ¿Ok? Primero que nada Tranquilicémonos Agrande la isla Ah, es verdad Espérate, no, 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 no Ya tenemos casi mil dólares Deberíamos ir a comprar nuestra primer casita Es para allá Usen todos los bloques que tengan Un suscriptor me dijo la otra vez Que usáramos la mesa de crafteo Y aparte Usáramos los bloques de madera Como, como losas Entonces con las losas Tenemos el doble de bloques Creo o algo así Entonces podemos llegar más lejos Estos trucazos que me dejan en los comentarios No, mejor pongo mesas de crafteo Chepancracio Aquí hay como ocho bloques Que gastaste de madera No, y el hierro nos puede servir Imbécil Ah, espérate Espera, te necesito más madera Si consigo madera Puedo hacerme Puedo hacerme algo Un pico Ah, perfecto, perfecto Palitos Con esto Un pico Y ya puedo empezar a picar Me caí No, 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 no No pasa nada No, viejo No vas a perder dinero Nuestros dos mil dólares Ya estamos en cero de dinero, bro Bueno, yo me cago de pica Y chepancracio Y me pegó al Dani El Dani no había hecho nada Voy a generar dinero No te preocupes Sí, yo voy a poner estos nueve de hierro Los voy a picar Y mientras tú generas dinero Pues ya te la sabes, ¿no? Vale, ¿cuánto llevamos? No puede ser ¡48 dólares! Vamos rapidísimo, chavales Ah, perro, le metí un turbo Ahora tenemos 60 Para que veas Para que invertí en mis cois Sí, ahora 70 No, van a chutar un montón Vale, voy a craftearme entonces Aquí un pico Y tenemos ya nuestro primer piquito de hierro Lo cual supongo que nos va a servir, ¿no? Ahora tienen que tener muchos bloques, ¿no? Úsenlos para poner hacia allá, ¿vale? Necesitamos llegar a la... No tengo ni bloques Creo que tienes bloques ¡Pancracio, tú tienes bloques! No, sí, yo no tengo bloques Estoy viendo con bloques, amigo No te quiero tumbar ¡Pancracio! No te quiero tumbar, Pancracio Ve por el bloque ¡No, pero ven! ¡Tira bloques! ¡Tira! Ah, no, pero el dinero Nos va a quitar el dinero No los bloques ¡Qué tonto soy! Amigo, nunca vamos a llegar con ustedes ¿Cuánto me falta? Me falta como que es, no sé Un stack de bloques Toma A ver ¡A perro! Bueno, igual ahí sí llegamos Pero, Dani, tú quédate rompiendo allá entonces ¡Chicos! ¡Ya estoy viendo el cartel del dinero! Dice que salga de aquí Dice Bueno Dice sale, güey ¿Cómo? Mira, 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 mira Ya creo que llegamos a un salto incluso, eh O sea, si corremos de aquí muy chido Espérate, no puede ser Pancracio se cayó y teníamos como mil dólares, güey No te preocupes, no te preocupes La bestia ¡Se hace! ¡Se hace lo que sea! ¡Dios mío! No, tengo que... Voy a perder mis tres dólares, amigo Cero Bueno Uy, ¿qué dice ahí? Quiero ver ese mensaje que dice ahí ¡Se todo borroso! Chicos, tenemos 5.700 dólares Es nuestro momento de comprar Y ya me está dando hambre Hay que tener cuidado, eh ¡No, pa' que así no vayas! No, 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 no No, 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 no ¡Dosquedoso! Vale Con esto llegamos, chicos ¡Sí! ¡Llegale! Y es momento de comprar La Noob 1, 2, 3, 4 House Eh, cuesta 500 dólares Bueno, pues la voy a comprar En 3, 2, 1 ¡Pum! ¡Eh! Se llenó la barritura de allá arriba, bro ¡Qué bonito! ¿Y ahora cuál va a ser la siguiente? ¿What? No lo sé, pero creo que tenemos un nuevo vecino Hola, amigo ¿Cómo estás? Eh, creo que la casa venía con un sirviente O algo ¡Eh, espérate! Tenemos una nueva misión ¿Craftea a Noob Besos? ¿Estará hablando del millonario dueño de Amazon? Bueno Hay que matarlo ¿Cómo que matarlo? Pa' cara, espérate, espérate Primero hay que ver si tiene riquezas en la... ¡Eh, espérate, espérate! Tengo una y ya ¿Qué te parece si amarramos a este desgraciado Y le sacamos todas las riquezas? ¡Aca amenazalo! ¡Amenácelo, amenácelo, amenácelo! Te has sacado tu lado latino, bro Tranquilo Voy a entrar por la ventana Y a robar todo ¡Se dijo! ¡Rúbenle al desgraciado! ¡Maldito no! ¡No tenía nada, bro! ¡Abajo, abajo! ¡Quíete la alfombra! ¡Quíete la alfombra! Los pobres siempre ponen las cosas abajo ¿Cómo que los pobres tienen las cosas? Amigos, los pobres... ¡Os a los lupes! Creo que en realidad los ponen debajo del colchón O sea que las camas estaban aquí No van a quedar entonces ¡Un tal dinero, un tal dinero! ¡Para abajo, para abajo! ¡Suelte! Lo encontré en el cofre No, no hay nada ¿Sabes qué? Voy a hacer una vez de crafteo Hacemos una espada y nos cargamos a ese güey Se metió con los latinos equivocados Un colombiano y dos mexicanos, bro Ok, chicos Es momento de ver si el trabajo de sicario me da más dinero ¡Ven para acá, desgraciado! ¡Toma! ¡Hachazo en la cara! ¡Toma! ¡Yo lo agarro, yo lo agarro, yo lo agarro! ¡Uf! ¡Toma! ¡Uh! ¡Uh! ¡Soltó! ¡Uy, soltó! ¡No hay algo! ¡Soltó algo dorado! ¡What the fuck! ¡Me soltó 5 stacks de algo dorado! Espérate, me lo pego Amigo, es un filete dorado Este güey que matamos Creo que era un ladrón, ¿eh? ¡No, no! ¡Quítese el cartel! ¡Ah, sí! Suscríbete para llegar a los 4 millones ¡Ah, perro! Era suscriptor, no manches Bueno, seguramente era suscriptor de Daniel ¡Para que no sea! ¡La comida! ¡Ah, es verdad! ¡Tomen, tomen, tomen! Toma un stack de carnes tú y toma un stack Oye, ¿pero qué pedo con esta carne dorada, güey? Envuelta en oro, me la como ¡What the fuck! Me dio casi dos barras de vida ¡Mira arriba! Como 300.000 objetos ¡Arroba SilioGamerHD! ¡Ay, tiene un efecto que se llama como yo! Pero tiene un símbolo de trébol ¡No, mira arriba lo que te llegó! ¡What the fuck! ¡Me acaba de caer un drop! ¿What? ¿A mí también? ¡Uy! ¡Soltó algo chido! ¿Y esto? ¡What the fuck! ¡Amigo, tengo una pistola de dinero! Y un cañón ¡Ay, acaba de caer! Ok, abre tu looky block raro ¡What the fuck! ¡No, no, no, no! ¡Yo no tengo! ¡Aguántate, aguántate! Ok, es peligroso ¿No abramos ese? Hay que dejarlo para la... Bueno Espera, 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 espera Si me como otro de estos ¿Un segundo? ¿Por qué pone mi Twitter ahí, bro? O sea, ¿eso significa que tienen que seguirme? Muchas gracias Ok, chicos, pero esperen algo Me dio dos armas Una pistola que, a ver ¡Pah! ¡A la madre! Dispara dinerito Están cayendo un montón de drops ¡What the fuck! Pero quiero probar otra cosa O sea, quiero probar otra cosa Me dio esto que se llama Bridger Y creo que en inglés Se significa como puenteador Entonces, si yo hago esto ¡Eh! ¡What the fuck! ¿Empisó a disparar un puente? Amigo, ya... Ay, casi me caigo Puedo hacer puentes infinitos ¿Y si los pameo? ¡What the fuck! Amigo, todo el suelo lleno de oro Esto está súper genial para hacer espacio, ¿eh? Espera, 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 espera No, estamos... ¡What the fuck! Chicos, ayuda Ahí está, ya, ya ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Dinero! ¡3.000 dólares! ¡No! ¡Dios! Bueno, chicos Nos quedamos en cero de dinero Por culpa de ustedes, seguramente Pero... Miren el lado bueno Tenemos una casa Bueno, media casa, bro Es que la dejaron así como que... Así, ¿sabes? ¡No! ¡No, loco! Amigo, por... Oye, espérate A ver, esa arma Esa no la he probado ¡Oh, laser cannon! ¡Hala, mamá! Ok, nos quedamos con un tercio de casa Pero tenemos drop ¡Ay, acabarte un Bridger! Ten cuidado Con ese me maté hace rato No te preocupes No pasa nada ¡No pasa nada! ¡Ah! ¡Me encerré! Ok, una cosa Arriba la misión dice ¡Craftea a Noob Besos! Que es el dueño de Amazon Dentro de Minecraft Entonces, si yo voy a la mesa de crafteo Y voy al libro Podemos craftear al noob de nuevo, ¿eh? De hecho, tengo los bloques A ver, lo voy a poner ahorita ¡Noob Besos! Ok Se craftea con 5 de cristal Y con... Y con un noob Y 3 de... Uy, pero ¿de dónde sacamos el cristal? A lo mejor... ¿De dónde? No, pero ese cristal no se puede agarrar Baboso ¡Ay, no! Y se rompe automáticamente Mira si le pega Sí A lo mejor... Espérate, hay que golpear el bloque de dinero A lo mejor nos da algo Una cosa, un momento Los filetes, cuando nos los comimos Daban un trébol de efecto con mi Twitter Y el trébol es como la buena suerte, ¿sabes? Si yo rompo... Amigo, me acaba de dar un fajo... Unos fajos de dinero Espérate, 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 espérate Estoy consiguiendo más dinero ahora, güey Tengo 4 fajos de dinero Esto lo voy a dejar en la casa, ¿vale? Vamos a invertir en Bitcoin Voy a guardar estos en casa Espérense, espérense, espérense Vale, voy a colocar mi dinerito aquí ¡A la madre, amigos! ¡Somos millonarios! ¡Tenemos un montón de dinero aquí! Ese ve feísimo Pero... ¿Qué dio arena? Y nos da dinero también Espera, espera, espera Para craftear al noob Besos Necesitamos arena Y aquí hay hornos Todo, todo estaba planeado, bro El noob que estaba aquí Quería conocer al noob Besos Pero no, no lo vamos a dejar Desgraciado, es más Lo voy a cocinar al güey Voy a hacer esto así Y meto maderita por aquí Acá está la arena Y solo hay que esperar a que se cocine Y podemos conocer al noob... Pancracio ¿Estás pensando lo mismo que yo, Pancracio? Vale, una, dos, tres... Listo, ya terminé mi casa, ¿qué están haciendo? ¡No, what the fuck! ¿Por qué los... ¡No, queremos usar esto! ¡No, Silvio! ¡Pero el dinero! ¡El dinero! ¡No, los... ¡No, los... Bueno, chicos Yo creo que es momento de conocer a noob Besos Así que ponemos al noob normal aquí adentro Ponemos cristal alrededor Y algo de hierrito Y tenemos a noob Besos Yo creo que noob Besos Como él ya es millonario Tendríamos que ponerlo en algún lugar Eh... Bueno En el oro Espérate, ¿no se completó la misión? A lo mejor sí tengo que colocarlo, ¿no? Por eso A ver, tráelo para acá Tráelo para acá, mira Acá, acá, acá Vamos a llenar de bloques todo esto Y le hacemos su zona ¿Sabes? Que esta es la zona de noob Besos No, pero viejo No le dispares así que se puede asustar Tienes que poner su hábitatín A noob Besos Vale, yo creo que esta es una zona perfecta para noob Besos Espera, 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 espera Lo que falta Lo que todo rico quiere Comida de ricos Así que hay que poner comida Como si fuera un altar A ver, noob Besos Es tu momento de aparecer Una, dos, tres Se está muriendo Se está muriendo Sálvenlo Sáquelo Bueno, chicos Ya he salvado a noob Besos Debo decir que tiene tremenda facha Se ve guapo ¿Cuánto le harían a su outfit? Yo creo que es de siete dólares Espera, te cambió la misión ahí arriba Tenemos la misión de comprar el jetpack No, otra vez No estén matando al pobre Yo beso, amigo No puede ser, chicos Lo mataste Mataste a un millonario, Dani No, yo no fui Ahora te van a buscar Lo siento ¿Por qué me das el arma? Ok, ponemos otra vez a noob Besos No me lo maten esta vez, por favor Es importante Es una persona importante A lo mejor él nos vende el banco Pero bueno, tengo la misión De comprar el jetpack Así que a ver ¿Qué me vendes tu hermoso? What the fuck ¿Vendes tierra por 10 dólares? Madera A ver ¿Tengo tierra? No, no, no Es comprársela No vendérsela baboso No le interesa esto, bro Él es de las grandes ligas Vale, a ver Entonces a él le podemos comprar tierra Madera Una espada de dólares Oye, esto me interesa ¿Por un dólar? Por un dólar me vende una espada de dólar What the fuck Y por dos dólares me vende un pico Bro, le voy a comprar la espada A ver, aquí Espada Y el pico A ver, quiero ver que hacen estas cosas Espérate, espérate, espérate Tengo la espada de dólar Y el pico de dólar ¿Qué pruebo primero? A ver, la espada Ya No hace nada Quita mucho Ah, espérate, espérate Te hice daño y bajó el dinero Creo que al hacernos daño No puede ser, amigos Cada vez que tenemos daño Nos baja el dinero Voy a hacer la prueba Voy a hacer la prueba Voy a saltar de aquí Me voy a tirar acá, ¿ok? Una, dos, tres Ah, pues no Ah, pero si me pega así Me robas Me están robando Espérate, van a dejar en ceros No, 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 no Bienvenido a Latam Espérate, espérate Bienvenido a Latam, cabrón Vale, ¿y qué pasa si pigo con el pico este? Ah, mira Ganamos 10 dólares por picar con él Oh, bueno Pues está nice Podemos ir ganando dinero Oye, pero espérate, espérate Yo vi que en un beso Tenía más cosas que vender What the fuck, amigo ¿Tiene una impresora de dinero? Por 200 dólares ¿Qué nos alcanza? Tengo 194 Espérate, ¿voy a picar un bloque? Ahí está, 204 Millonarios A ver, ¿qué hace esta impresora de dinero? A lo mejor saca dinero por acá Hay que abrirle Espérate, espérate, espérate Eso no, sí, sí, espérate No hagas nada, no hagas nada, Dani Ey, nos empieza Nos empieza a imprimir dinero Sin hacer nada Oh, eso sí es trampa Mil dólares Espérate, le voy a comprar otras más ¿Aguanta? Amigo, acabo de comprar 10 impresoras Voy a poner todas aquí Vamos a ser millon Súper millonarios con esto, bro Ojalá la vida real fuera así ¡Oh, mira el dinero! ¡Mira el dinero subiendo! ¡Mira el dinero! Ya, ya dejó de subir No, no, no ¡Mira, mira, mira, mira! No manches, qué trampa Vamos a comprar un montón Y vamos a llenar todo Toda nuestra casa Se va a llenar de impresoras, bro Dios mío Después de horas de trabajo, chicos Hemos invertido demasiado En nuestro dinero Y hemos podido crear Nuestra primera mini empresa Un negocio indie, ¿sabes? Mira Silvio y Pancracio Federation Association S.A Dani no está Porque él nos robó la otra vez Entonces todo es su culpa Y estafa Esto creo que lo puso el Dani, ¿eh? Eh, sí Vale Eh, les presento a nuestra empresa, chavales Miren, tenemos aquí unos noobsitos trabajando Despedido What the fuck? ¿Qué dices? Oficina de Dani Bienvenida, oficina Dani Bueno, pero tú aquí no trabajas No te contratamos No, sí, el letrero lo dice Bueno, me despidieron, chicos Lo siento Adiós Los quiero Que te vaya bien Tapa, 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 bro Que no vuelva Ya Les presento Las impresoras de dinero, bro Con eso nos estamos haciendo millonarios Miren el dinero Está en 50 mil Y pum 51, 52, 52 Amigo, va rapidísimo Y aquí tenemos a Noob Besos Porque él nos está ayudando con las finanzas Y a evadir impuedar ¿Vas a comprar jet? Ah, es verdad, el jetpack ¿Lo venderán Noob Besos? No lo vi, ¿sabes? Me quedé ahí después con que vendía impresoras Y ya no vi Vende una radio La voy a comprar No sé cuánto me costó No sé cuánto gasté Pero bueno Por 100 mil vende el jetpack, amigo Ya casi llegamos Eh, pues sí Oye, pues voy a usar la radio ¿Qué gracia estás listo? Voy a pedir los refuerzos Estoy comprando ahorita un pedido De estos online A ver Sí Torre de control Quiero un drop Ay, muchas gracias Qué buen servicio, amigo No, trabajar con el mismísimo Wey de Amazon Si no está las cosas bien rápido Ah, me trajo un cañón Ya tengo uno Vámonos Espérate, ya tengo 100 mil Nos robaron, nos robaron No, no Hijo de su... Nos cayeron, pájaro No, no, no Qué gracia Espera, espera Vamos a perder dinero Perdiste dinero No, no Teníamos 100 mil Lo maté Y ahora tenemos 6 mil No puede ser Pero lo maté, pancracia Y conseguí 2 mil 500 dólares Mira, un billetito Ya, pero llegamos a llegar a 100 mil Sí, ahora tengo que esperar A que genere el dinero Nos besamos Vamos, 98, 99 100 mil Ok, Jeff Dame mi jetpack Lo acabo de comprar, pancracia Eh, se comentó la misión Tenemos la misión del jetpack Espérate Se ve bien, panchirito Está guapo, ¿no? Lo voy a probar afuera Amigo, estoy listo para probar el jet Espera Acabo de cambiar la misión arriba Compra la granja de criptomonedas ¿Cuál es la granja de criptomonedas? Esa no es la granja No es un banco, ¿no? Eso tiene pinta de banco Y eso tiene pinta de... De una tienda Ah, eso a lo mejor sí Eso sí tiene pinta como una granja, eh De cripto Pues es momento de probar Bueno, tú haces un puente Pero yo como soy millonario Puedo usar mi jetpack Mío What the fuck Amigo, vuelo rapidísimo Tramposo Ey, ey, ey Un momento Dice que está en venta la granja Sí, sí, sí A ver cuánto cuesta Si me acerco Crypto Farm 10 mil dólares ¿La compramos, chicos? ¿En lo que hace en el puente? De una Vale, de una De una Ahí está, la compré What the fuck ¿Por qué viene Elon Musk En una gallina hacia mí? Me va a regalar un Tesla, chicos Yo lo presiento, eh ¿Me vas a dar un Tesla, señor Musk? Sí, un Tesla Eh, amigos Me acabo de dar cuenta Que ya se llenó la misión ¡Ah, perro! Y el señor Musk No me hace nada Está encima de un pollo ¿Qué se hace? No sé, amigo ¿Ese pollo es el Tesla? Bueno, señor Musk Lo lamento Pero le voy a quitar su pollo Ahí lo estoy ¡Ay, mata el pollo! Vale, señor Musk ¿Qué tiene para... Es que tiene barra de vida Supongo que hay que matar Oye, esta es una... Con esta, con esta No manches No, 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 no Vas a reventar las máquinas, Dani Con esta Bueno, espérate Voy a agarrar la máquina La pistola de dinero Y me lo voy a cargar al más ¡Toma! ¡Toma dinero en la cara! ¡Toma, desgraciado! ¡Me mata! Eh, what the fuck, amigo Soltó... ¡Desgraciado! A ver... ¡Ah, perro, güey! Soltó un Bitcoin Esto vale un montón Güey, tengo un... Oye, ¿sabes cuánto vale esta cosa? Un dólar Dos pesos Amigo, literalmente con eso Te compras un coche O sea, está súper loco Oye, pues... Es cierto, vale cuatro picafresas No, es cierto No es cierto Eso vale... Las picafresas valen más No, amigo Guardar esto Esto me lo guardo Porque imagínate En el día que valga mucho ¡Me voló millonario! ¡La cambió la misión! ¡Ahora tenemos que comprar Nuestra primera empresa! O sea, que eso de allá Esa tiendita Que pensé que era tiendita Es una empresa Bueno, los veo allá entonces, chicos Ustedes vayan haciendo El puente de oro Y yo voy volando ¡Ay, Pancracio! Lo lamento Lamento que no tengas dinero, bro Es una lástima Es una lástima, sinceramente El güey volando hacia atrás Vale, a ver ¿A cuánto está a la venta Nuestra primera empresa? ¿Y de qué va a ser esta empresa? O sea, lo que tuvimos allá Fue una tiendita pedorra Y esto es una empresa chida Silvio Gamer Company ¡500 mil! ¡Jue su madre! Tenemos 200 nada más, güey Bueno, pues tocó trabajar Bueno, chicos Para conseguir más dinero entonces Porque necesitamos 500 mil Y tenemos 244 Vamos a picar el bloque ¿What? ¡Ha evolucionado nuestro bloque de dinero ¡A bloques de oro! ¡Eh! Ahora nos dan ¡What the! Nos están dando cosas de oro Y me dio ramitas de oro ¿Qué es esto? Yo sigo rompiendo ¡Uy! Armadura Mi primera armadura, bro Tengo una pechera Te regalo estos cascos Porque el jetpack ocupa el casco No tengo por qué Vale, sigo rompiendo esto ¡Venga el dinero a mí, bro! ¿What? Me dieron un bloque de oro Sólido completamente ¿What? Este está muy chido Me gusta Tenemos 351 mil Oye, espera un momento Noob Besos vendía unos picos y herramientas Voy a ver cuánto cuestan Aguanta A ver, Noob Besos ¿Qué me venden de las cosas chidas? Vendo una espada por 25 mil, ¿eh? ¿Y vendo un mini diamante por 10 mil? ¿What? ¿Y vacas y cerdos? ¿Para qué quiero eso? Bueno, a ver, ahorita probamos La espada de millonario por 25 Y el... Oye, pues casi no salgada Vale, voy a comprar unas cosas Porque a lo mejor eso no hace ganar más dinero, chicos Lo lamento Vale, entonces compramos un cerdo, obviamente Porque nos hará ganar más dinero y una vaca Compramos unos mini diamantes Que están baratos Voy a comprar, no sé, cuatro La espada de millonario Y el pico de millonario Amigo, me quedé pobre Vamos a poner entonces El cerdo, la vaca Y me pongo la espada de millonario A ver qué hace ¡Pum! ¡Pum! No hizo nada No hace nada Pero debo admitir que está muy chida, eh Si me veo como un millonario Y el pico, entonces, tampoco hará algo importante Ah, pues pica... No, pues... ¡Estafaron, bro! Es como las marcas de ropa, solo es estético El mini diamante sí sirven Eh, pero el mini diamante, a ver, esto ¿Qué hace esto? Nada Aquí ¿En la mesa de crafteo? A ver Ah, ¿será esta cosa? ¿Nuke diamante? ¿What? ¿Podemos craftear un empresario? A ver, lo voy a poner aquí con un beso Señor empresario ¿Quién es usted? ¿Y qué hace? Creo que nos da dinero Creo que se está dando dinero, pero... Sí, 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 nos da dinero cada cierto tiempo Igual que en las máquinas estas ¿Y si lo mato de algo? No Uy, chale Bueno, estuvo bonito mientras duró Amigos, estamos cada vez un paso más cerca De comprar nuestra primera empresa Tenemos 464 mil Digo, 465 Digo, 400 Dios mío, ¿cómo sube? Dios mío, qué fácil es ganar dinero, ¿no? En la vida ¿Qué dijo? Mi idea es que he crafteado 6 noobs de diamante Que generan más dinero Y los voy a poner a trabajar en la empresa ¿Sabes? A lo mejor nos ayuda Y de hecho estamos a punto 480 mil, bro Ya prontito, ya prontito Vale, Silio Gamer, comparitamos 500 mil Voy a poner aquí a mis noobs listos Porque, o sea, yo de plano ya los pongo aquí a trabajar, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 Ok, tenemos unos 5 noobs ahí Y uno aquí adentro Y ya tenemos el dinero para comprar la empresa Silio Gamer Company La adquirimos en 3, 2, 1 ¡Pum! ¡Ey, ya la compré! ¡What the fuck! Salieron unos creepers empresarios Los pobres, los pobres están envidiosos Yo te ayudo, yo te ayudo Yo te ayudo a derrotarlos No pasa nada, hermano A ver, espérate, espérate No, 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 no Usen la pistola de dinero, chicos Usen la pistola de dinero para matar todo Amigo, pero ¿por qué los creepers tienen tanta facha? Vale, mueran A ver, la espada ¡No, mi empresa! Amigo, me está entropeando Me está entropeando la empresa Bueno, tocó usar el láser, chicos No tengo láser Gracias, mi empresa es un láser Gracias ¡Muero, bichos! Amigo, pero la empresa los trabajan... Bueno Tendremos que volver a invertir en la empresa, chicos Dios, la cantidad de... ¡Estoy por morir! ¡Eso ya es perdida! ¡Sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí! ¡Es perdida! Casi perdemos todo el dinero, güey Casi muero Déjame como una chuletita de oro ¡Ah, la vida de un rico! Estoy acostumbrado a que me ataquen todos ¡Ay, estoy lanzándoles oro! ¡No, perdonen, perdonen! No quieren ser los millonarios ustedes, bichos ¡Paren, paren, paren! ¡Hemos ganado! Tuvimos nuestro primer asalto De una pandilla, amigos Pero hemos sobrevivido Amigo, nuestro primer asalto Pero ya viste esto, literal ¿Qué? ¿Han destruido todo? No, aparte de eso Ya nos dieron una nueva misión, loco ¡Ah, pero compra el banco! ¡Bro, cómo voy a comprar el banco Si acabo de invertir en mi empresa Y me la tronaron Y ni siquiera sé de qué era mi empresa A lo mejor vendíamos pañales ¡Mmm, qué rico! Si yo me pongo mi chuletita Y me pongo a pensar ¿En cómo ganar más dinero? No sé cómo Y así nuestros héroes Picaron durante horas y horas No, no es cierto, otra vez, ¿no? La voz de... ¿Cómo se llama el narrador, no? No es demasiado Oye, me acabo de dar cuenta Nos dan como... Me dieron pantalones Y nos dieron una cosa bugueada ¿Qué es esto? ¡Ah, es una manzana! ¡WTF! Bueno, chu ¿Ustedes creen que seguimos picando Y ganando más de... ¡WTF! ¿Ahora es un bloque de diamante? ¿O lo va a picar? Amigo, ahora nos da un montón de dinero O sea que cada vez que consigamos... Cada vez que picamos más Va aumentando también este Aunque ya no dropeé objetos, güey Eso me recuerda Voy a comprarle todo a Jeff Hola, no besos Vine a comprarle sus últimas herramientas Que me faltaron Ah, quiero el hacha Quiero la pala Y ya está Ah, perro Si ustedes quieren también pueden comprar la suya, ¿vale? Yo no los voy a detener ¡No pueden comprarlas, metí! ¡No pueden, chu! ¡Alejate a ver qué le pasa! Amigos, ya tenemos 930 mil dólares Así que yo creo que ya nos debe de alcanzar para el banco Y no sé qué otra visión seguirá de aquí Porque ya tenemos casi todo, ¿no? A ver ¿Cuánto cuesta, señor banco? ¡Un millón! ¡Un millón el banco! Falta poco, mira, mira, falta poco De igual manera es un montón, güey Y what? Pero oye, está chido, eh Tiene cajeros allá Y tiene un trono de oro allá Y tiene un bloque gigante de nederite Hermano Hermano, ¿qué es esto? Está súper... Ok, ok, ok Antes de ir a comprar el banco, chicos Hay que conseguir los 50 mil ¡Venga para acá! ¡Y un millón, amigo! Acabas de conseguir nuestro primer millón Yo solo quiero pegar en el Minecraft Para ganar mi primer millón Para comprarme una casa ¡Uy, uy, uy! ¡No, el tiene! ¡Ah! No puede ser Comprélo rápido Antes de que se acabe ¡Ah! ¡Lo compré antes de que muriera el baboso! ¡Ah! ¡Lo logré! ¡Lo logré, bro! Amigo, acaba de aparecer el dueño del banco Y quiere golpearme, bro ¡Chu! ¡Es mi dinero! ¡Pégale, pégale, gracia! ¡Pégale! ¡Te acabo de comprar tu banco! ¡Eh! ¡Quiere matar a Pacracio! ¡Me está matando! ¡Oye a los viejitos, amigo! Aprovecha, aprovecha, aprovecha Y golpealo, bro Espérate, voy a picar la nederite Madriátelo con la pistola Y no vayas a disparar la explosiva, eh Porque, Dani Tú nos dejaste ahorita en cero de dinero No te mereces estar ahí, cabrón Te voy a matar Ah, perdón ¿Cómo van? ¡Mátalo, mátalo, mátalo, mátalo! ¡Sí! ¡Eso, eso! ¡Pégale con dinero! Yo voy picando la nederite Esto me lo llevo para la... Amigo, mi pico de millonario Está bien chafa, entonces ¡Ven aquí, desgraciado! ¡Chup! ¡Toma! ¡Y toma! ¡Lo matamos! Amigos, lo hemos logrado ¡Lo hicimos! Allá arriba la misión dice ¡Felicidades! ¡Ganaste! Ahora somos dueños de bancos Millonarios Tenemos drops infinitos Un montón de nederite Dinero Oye, vamos a montar nuestra empresa aquí Vamos a... ¡Hay que llenar todo esto de noobs y de... ¡Ah, ya tengo una idea, bro! ¡Admiren nuestro imperio gigante, bro! Tenemos un montón de noobs Trabajando para nosotros Y también a los noobsitos de diamante Y, cómo no Al noob besos Le decimos, chavales Estoy muy feliz Ahora apáguenme No son parte de la empresa ustedes ¿No se imaginan? Bueno, ahora vámonos a Dubai ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!